La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Juan David Duque, exsecretario privado del exalcalde, y la funcionaria Gloria Agudelo, por indebido manejo de la caja menor de la ciudad. Lo que comenzó como denuncias en redes sociales continúa en el Consejo de Medellín, con la declaración de insubsistencia del primer y único funcionario público hasta el momento. Ahora, este caso llega a la Procuraduría, que recopiló las faltas e irregularidades que podrían dar lugar a imputaciones ilegales contra los involucrados. Se pudo establecer que Duque García, en su calidad de secretario privado del despacho del alcalde, autorizó el uso de recursos para pagar servicios adquiridos en restaurantes los días sábados, domingos y feriados. Sin embargo, se observa que al parecer dichos servicios no cumplían con las características de ser urgentes, imprescindibles o necesarios. El exconsejal Alfredo Ramos sostiene que aún queda mucho por investigar y espera que se imponga una sanción más severa. Adicionalmente, creo que hay que mirar temas penales, porque eso se llama un peculado. Es decir, cuando se utilizan recursos públicos que pagamos los ciudadanos de Medellín para el beneficio personal, sea del alcalde, sea de su familia, sea de los secretarios de despacho de sus familias, sin duda hay un peculado. La Procuraduría ordenó compulsar copias para que también se investigue al exalcalde Daniel Quintero y a María Camila Villamizar, quien gestionó el fondo antes de ser reemplazada por Duque. Ministerio TIC Ministerio TIC Ministerio TIC Ministerio TIC